Buenos días, queridas estudiantes. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Me imagino que estamos súper bien y con ganas de seguir aprendiendo. Bien, como ya saben, es una clase más del colegio parroquial Nuestra Señora de Fátima. La clase va dirigida a las niñas del cuarto grado de primaria, secciones, bromelias, lilas y camellias. En el área de personal social, valor patriotismo. La consigna, ser patriota es ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano es ser un buen peruano. No nos olvidemos de seguir practicando las medidas de prevención por la emergencia que vivimos por la pandemia del coronavirus. Lávate las manos. No tocarse la cara. Uso constante de mascarillas. Y practica siempre tu distanciamiento social. Comencemos la clase. ¿Cuánto sabemos acerca del tema de hoy? Miramos tres imágenes al lado derecho. ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué necesitas para obtener estos objetos? ¿A través de qué? ¿Cómo lo conseguirás? ¿Cómo crees que compraban antiguamente? ¿Cómo crees que cambiaban los bienes los nómadas? ¿De qué manera tu familia adquiere productos y servicios? Define la palabra trueque. El tema de hoy se titula el dinero. Bien, profundizamos. Vamos a conocer el origen del dinero. En la vida cotidiana existe una relación continua con el dinero. Es empleado para pagar diversos bienes y servicios y ocasionalmente reservado como ahorro. Sin embargo, se conoce poco acerca del origen del dinero. ¿El dinero ha existido siempre? ¿Es el mismo que conocemos en la actualidad? Durante miles de años, los seres humanos fueron nómadas y practicaron la recolección. Los grupos humanos se volvieron sedentarios y comenzaron a cultivar plantas. Vemos en las imágenes. El nacimiento del trueque. ¿Qué cosa era el trueque? Con el surgimiento de la especialización en la elaboración de diversos elementos y el aumento en la cantidad de los mismos, surgieron nuevas necesidades. Así que se dedicaban a la ganadería y producían, a partir de sus animales, pieles, lana, leche y carne. Pero los ganaderos podían necesitar vasijas o herramientas elaboradas por artesanos o también trigo, cebada o legumbres cultivadas por agricultores. Mientras que estos podían a su vez necesitar de los artículos ganaderos o de los artesanos. De esta manera que los productos de diferentes bienes entraron en contacto y comenzaron a intercambiar. Entre ellos, los artículos de cada uno producía. Surge una nueva alternativa. Vamos a conocer un poco más. Ante las dificultades que representaban el trueque, las comunidades comenzaron a elegir ciertos objetivos. Por ejemplo, las mayas utilizaron granos como el cacao, que eran fáciles de conservar y almacenan por algún tiempo. Otros elementos fueron las conchas de los moluscos, que pulían y cortaban antes de hacer el intercambio. Y los minerales como la sal e incluso bienes elaborados como pies curtidas, se utilizaron como medidas para intercambiar diversos objetos. Por fin, un medio más seguro. El dinero ya en esta parte del tema, ya se convierte en un, digamos, en algo formal. Si nos damos cuenta en la imagen, al inicio, las monedas no eran como las que tenemos ahora, eran rudimentarias, eran toscas. Vamos a conocer un poco. Con el desarrollo de la metalurgia, fue posible la elaboración de objetos de metal, los cuales se caracterizaban por tener mayor resistencia y durabilidad. Esto condujo a que se empezaran a utilizar pequeños trozos de hierro, cobre y bronce para facilitar el intercambio. Posteriormente, con el descubrimiento del oro y de la plata, metales nominados preciosos por su valor, belleza y porque muchos deseaban obtenerlos, los pueblos que lo poseían elaboraban las primeras monedas de oro y plata. Estas nuevas monedas eran de forma, tamaños y pesos variados e incluso tenían grabaciones específicas. Vamos a hacer una pregunta para retar. Dice, ¿sabías que? Una característica del dinero es que se debe tener un valor asignado y universalmente aceptado por la población. Ahí están las imágenes de los billetes que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Y también están los soles, los cinco soles, un sol, cinco céntimos. Bien, ¿qué aprendimos, niñas? ¿Qué tema hicimos? El dinero. ¿Crees que es importante el dinero en tu día a día? Por supuesto, porque nos permite obtener objetos, materiales para nuestras necesidades. ¿En qué momento realizas el intercambio del dinero por un producto? Cuando hacemos una compra, cuando pagamos un servicio. Bien, si tienes 100 soles y compras un patín que cuesta 73 soles, ¿cuánto devuelto recibirás? Vamos a recibir 27 soles. Cuando compras varios productos, ¿qué operaciones matemáticas utilizas? Si compro varios productos, hago una suma, ¿no? Y cuando pago con un billete más grande, hago una resta. Bien, ahora te toca a ti. Junto a tus padres, lee las páginas 118 y 119 del libro de Aria. Trabaja la página 52 de tu libro de actividades. Gracias, niñas, y hasta otra oportunidad. Gracias, niñas, y hasta otra oportunidad.